Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más de Alectual. Estoy aquí con mi colega... Hola. Con mi colega, hola. No, con mi colega Tomy. Es un juego de dos personas, se llama A Way Out. Es un juego obligatoriamente de dos personas. ¿Cuál quieres? Venga, yo quiero more... Vicent. Delito, fraude, delaz... Delazle... Le han caído catorce años. Pua, tío. Es mucho, ¿no? A ti vi algo de ocho años, a ti. Por atraco a mano armada. Te he leído, a ti. Bueno, chicos, ¿qué queréis hacer? ¡Ay, sí! ¡Que carguen! Muy bien. ¿Ya he cargado? No, no. Venga, broma, broma. Un momento, chicos. Este vídeo se va a subir súper rápido porque no va a ser muy largo. Este vídeo va a ser de A Way Out. Un juego que... ¡Ay, mira que empieza! Me callo a ver si hablan. Visionaria. Hace mucho calor, ¿eh? Para que la pantalla se vea así, como... Es como si se estuviera endureciendo. No, es el calor, el humo. A mí me pasó cuando estaba en la barrilla. O sea, yo vi todo era así guerroso, en plan... Así, cuando cociné una barbacoa aquí fuera. Aquí en mes... No, nada, aquí tengo un estudio aquí de grabación. Súper bien hecho, ¿eh? A mí me encanta la decoración y es muy blanco. Ahí tengo mi póster. Si algún día llegamos a los 100 millones de suscriptores, tengo un póster de la placa. Ahí mismo. Es sobre cómo... ...donde grabo y todo el rollo. Bueno, no hablemos de mí, no estoy presumiendo. Escrito y dirigido por... ...Josf Farns. ¿La parte que luchamos contra el tío es... ¿El tío es este gordo o el... ¿No es bien? ¿Tú alguna vez has jugado? ¿No te acuerdas? Claro. No, tú no has jugado. Perdonadme que sin querer apagó el micro y está hablando. Muy chulo. Este juego no creo que sea, ¿eh? Yo nunca he jugado. Serán los dos foes. ¡Ay, mírame! Aquí estoy. Te veo ahí, pegándote con todo el mundo. Aquí estoy yo. No quiero ir a la prisión. Me voy. Ay, me voy. Ay. Ay. Ayuda. En serio. Venga, vamos para prisión. ¿Voy a entrar? ¿Crees que debo entrar a prisión? Yo soy un preso. Oh, mira, puedo hablar. Voy a interactuar con este, con el otro. A lo mejor puedo, no sé. Se fuerten. Se fuerten. Me dan ganas de pegarle una torta. ¿Cómo se pega en este juego? O a lo mejor no puedo porque tengo un polio ahí. Voy a hablar con este. No puedo sobrevivir. Todo. ¿En qué sabes de este, tío? No, todo era bien. Pero lo menos es mejor que el otro. Antes he visto que estaban luchando unos presos en tu pantalla, pero no he hecho caso. Sí, retroceder el vídeo y mirarlo. Mirad. Yo soy este, Vicent. Y eres Leo. No. No. ¿Y si no quiero firmar? ¿Y si quiero pasar? Vale, pues me quiero ir. Eh, eh, eh. Tranqui, tranqui. No, por ahí no puedes ir. Tienes que ir a otro sitio. Gracias por dejarme salir de prisión. Pero va, abrir una vez en todo. A ver. No, señor. Eso es todo. Ah, pues no me hago ni cuenta. Estoy mirando tu pantalla. No. Ese es gordo, ¿eh? O musculado, no sé. Yo diría que este torro. Sí, sí. Hola, desnudos. ¿Ah, desnudos? Espera, quédate ahí, quédate ahí. Vale, me quedo aquí. Aquí arriba. No me creo que hay gente que me estoy desnudando, por favor, que nadie vea esto. No. No quiero mirar. ¿Qué hay en la puerta? No puedo. ¡Ay, ay, 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 qué vergüenza! No. Claro, estamos en la prisión. Lo debemos hacer. Espérate, quiero, si no, no podrías entrar conmigo en la celda, que somos compañeros de celda, seguro. No te veo muy libre. ¡Ay, mira! Donde estaban los dos desnudos. Ahí estoy yo ahora. Soy el del medio. Ay, no. Tengo miedo. Venga. Vale, pues cállate. Fua, Dios. Fua. Es muy malo. Pero bueno, uno lleva un minuto aquí y hay un montón de días con cada. Es que ya llevaba seis meses en la prisión. Hola, estoy desnudo. Hola. Sí, soy desnudo, man. Voy a hacer la técnica 3, 2, 4. Soy una pared, ya podéis iros. Vale, ya está. Ya podéis irme. Gracias, pero yo voy para arriba. ¡No! ¡Me han pillado! ¡Ni! 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 ¡Ay, qué bien se está aquí. Se está fresquito. Me he perdido. Por favor, sacarme de aquí. Yo soy un policía. Me han desnudado. Pero yo soy un policía. ¡Quiero ser paja! ¡Vamos, salga de las paredes! Tío, qué asco. Hacer caca aquí en medio del público. Hola. 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 Esa... Venga, mueve el culo. Lo dice el tonto. Mírame el culo. Mírame el culo. Mírame el culo. Que te vas a callar porque da asco. Que me lo veas. ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡Mi celda! No, no me quiero vestir. Quiero ir así por la prisión. Vale, me he visto. ¿Dónde estás? En la otra celda. No. Tú eres la celda 48. O sea... No. Yo soy la 49. Tú puedes ser la 48. O la 50. Fue ser tú. Ah, no. Ponía 48 antes. Eso tiene más sentido. Eso tiene sentido para mí. ¿Sabéis el meme? ¡El recreo! ¡Por fin! Tanto tiempo en esa celda. ¿Alguien quiere hablar contigo? Sí, ¿quién? Está por ahí. Solano. No sé más. No. No. No he leído, ¿eh? ¿Para qué haces no? Sé quién es. ¿Quién? Eh, creo que sí, sí. A ver, mostrar puntos. Pero no. Eh, que yo hago ejercicio, ¿eh? Me da igual lo que hagas tú, pero yo hago ejercicio. Eh, ha dicho que tienes que ir a la pisa de balancers tú. Vale, está bien. Primero voy a hablar con este tipo. Vale. Yo voy pa' ver en la cesta. Pa' ver la cesta de baloncesto. Yo voy a la cesta de baloncesto. A ver qué tal. Yo estoy en la cesta, ¿eh? No, es el de antes. El que te ha pegado en prisión antes. No me creo eso. Hola, tío. ¿Cómo estás? Venga, vamos pa' celda. Ahí va. La cancha. Queremos ver la historia. La gente va. A ver. Todo el mundo está yendo. Quiero ver yo. Tío, déjame ver. No, si no nos conocemos. No sé. Seremos amigos, ¿eh? Va a tener esta cinemática, ¿sí? ¡Sufre, güey! No, tío, a mí no me metas. Venga. Venga. Es un bebé, el otro. Tío, es súper guapo esto. Es súper guapo. Es súper guapo el juego, ¿eh? ¡Tonto! ¡Tonto! Ahí estás tú. ¡Golpéale! ¡Es un tonto! ¡Tonto! Es uno de los pocos juegos en colaboración. ¡Lo he pegado con un dedo! Y sé... Y... ¿Lo habéis visto, no? Sí. ¡Ah! ¡Que te quiero pegar! Toma, toma, toma. En toda tu cara. Los tiros se la golpearán. Toma. ¡Mira su cara! ¿Lo has visto, la sangre que tenía? Ah, pensaba que te ibas a tirar, ¿eh? Y cuando veo los polis digo... No, van a la cancha. No sé yo, ¿eh? ¿No te acerques a mí? ¿Entendido? ¡No! ¡No he entendido! ¡Tonto! Pero... O sea, que no nos conocimos. No. ¡Tonto! Y como nos conocimos, vamos a ver... El capítulo 70 todavía no voy a escapar. ¡Vamos a mi llave! ¡Hay otra lucha! ¡Vamos a mi llave! ¿Cuál es el fin de la lucha? ¡Vamos a mi llave! ¡Vamos a mi llave! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete! Pues... ¡Ah, mira! ¡Ahí estás tú! Pregúntales el menú a esos. O pégales. Ya sé que con el 4-2 se golpea. Pero creo que no voy a poder porque tengo el... ¿No me puedo sentar en otro sitio? ¡Ay! Quiero comerme esta comida. Es más rica que la mía. Tiene ensalada. Y no tiene verduras. Nada, broma, broma. Esto está bueno. Venga, bebo un poco. ¡Mmm! ¡Qué bueno está el agua! ¡Es que el agua está tan bueno! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Mmm! ¡Ey! ¡Mmm! 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 ¿Estás vuelto loco? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué te han hecho? Ah, no me han dejado pasar y no he hecho las cosas. Podrías haber hablado. Iba a hablar, pero no me han faltado. Sí, ¿qué crees que esto es? ¿Un restaurante? Sí, es un restaurante. Yo quiero comer, ¿eh? Yo quiero comer. Tío, ¿puedes encargarte tú de este tío que yo no conozco? Claro. No, güey. No. No, chango. Hola. 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 Ah, o sea, hay un joven. Eh, hola. Vale, venga, voy. Ese va aquí. ¿Qué quieres más? Pua, tío. Pero si estaba apretando la A. Ah, el cuadrado. No, porque es que has tardado mucho. No sé, ¿eh? Tengo que cap... ¿Qué quieres tener, Mario? ¿Qué quieres hacer? Es un cepillo de dientes. No sé. Tengo que aplicar. Al cuadrado. Rápidamente. Pero ayúdame, tío. Hola, tío. ¿Te puedes ocupar tú? No, chango. Yo me quedo aquí mirando. Venga, venga, vale. Vale. Qué torta. No te debería haber ayudado, tonto. Que se muera. Tonto. Pua, dios. Venga, Per, pero agrede algo Toma, toma, en todas tus cosas, vuelta Que asqueroso Que asqueroso Este ya no escapa, eh, amenazan dos policías Se ha cargado un policía, este no muere Este no escapa de la prisión Nunca sale ¿Es un directo o un video? Video ¿Tú crees un nivel más si dejamos el video por ahí? Sí, sí, y si vemos que tiene mucho apoyo, que le hacemos otro ¿Cuántos likes? Sí, sí, gracias Cinco Cinco likes Que tienen muy pocos suscriptores Iba a decir dos como siempre, pero no, dos son poquitos Cinco Ah, por cierto Has tenido mucho apoyo en los Sims 4 Y Para el próximo video Vamos a hacer una cosita que os va a gustar Me voy a comprar el pack de urbanitas Y el de vampirismo ya lo tengo Y vamos a vivir en la ciudad siendo un vampiro infectando a todo el mundo Y al final en vez de una ciudad, se va a convertir en una ciudad vampírica ¿Os gusta la idea? Pua, pua Venga Yo también te he hecho un cable Pero Vale, no bajaré la guardia Pero Te tienes que esconder Mientras yo hablo Tienes que ir escondido Mientras que te arde la puerta Venga No creo que se dé cuenta de que has salido de la camilla No, no se ha dado cuenta de que no estás en la camilla Sal, venga, rápido ¿Qué voy a hacer para ti? Contrame un poco de agua Es guapa La enfermera, ¿eh? Porque no hay un guardia Un guardia A ver Van a hablar Se van a pirar En algún momento Sí, se está pirando, ¿eh? ¿Ves? I hope I'm not bothering you Of course not It's my job Buah Uno Ahí está, ¿eh? He visto a alguien ahí Pero puedes ir un poco más adelante, ¿eh? ¿Puedo Voy? Sí Pero con mucho cuidado Ahí Tocar ventana No, no Te tienes que acercar más a la ventana Ahí Ahora ¡Rápido! Pasa por la avenida Rápido Antes de que vuelva No, escondete ahí Bajo la mesa Cuadrado Vamos Venga ¿En qué? No Tienes que volver Va Rápido Más rápido Venga Pasa, entra a tu cama bien que te pego venga vemos la cinemática a ver vemos la cinemática y dejamos el video ¿no? no, no hay dos y cinco likes para el siguiente video cinco likes después vemos el video a ver sí, venga somos nosotros que vamos a ver nuestro propio video sí, vamos a ver no, hablas un poco mal que termine la cinemática que si no se van a quedar con las ganas cinco likes para el próximo video si no veo esos cinco likes yo no subo otro si pasan mil años y hay cuatro mil likes cuando cuando llegamos a los cinco likes igual que haya pasado un mes hago el video igualmente pero si antes hagáis los cinco likes antes de otro video es para ver vuestro apoyo si os gusta o no porque si no no quiero caeros algo al canal que nos gusta si claro venga que termine la cinemática que lo escuchen el juego es delegatoriamente para dos personas no, aún no no, aún no sin ti voy a ir después pero estoy muy seguro que nuestras chances serían mucho mejor si trabajáramos juntos y tú sabes eso hola hola es que lo que le he dicho antes que lo he empujado me quedo en plan sorprendido venga que lo disfruten nuestros subs bueno, mis subs si queréis que os ponga un mote a vosotros por ejemplo alexitos o algo así en vez de llamar subs decírmelo en comentarios lo sé bueno, mi nombre me ha dicho si chicos cuando despedido aquí por lo que se ha escuchado al de pum sí bueno, lo dejamos aquí ¿vale? aquí justo aquí y y